Flor y Canto presenta Señor a quien iremos, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados con las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese dará fruto abundante, porque sin mí nada puede nacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego, y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así, como discípulos míos. Palabra del Señor. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante. Palabras del Santo Evangelio según San Juan, de este miércoles 18 de mayo. Jesús habla a los discípulos, y para enseñarles la gran importancia de la unidad que debe darse entre el discípulo y su maestro, que es Cristo, el que va a transmitir la vida que proviene por Cristo, de Dios Padre, se vale de una imagen muy conocida, muy familiar para la gente de su tiempo, y muy ilustrativa para la gente de todos los tiempos. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes los armientos. Es importante que la sabía que proviene del tronco pueda llegar a los retoños, a las ramitas, y hacerlos producir fruto. Si las ramitas no están unidas al tronco, no hay savia y no hay vida. Esta es la imagen que Jesús utiliza para enseñarnos que o estamos unidos plenamente a Él como discípulos, o no podemos tener la vida plena, ni mucho menos producir fruto. En la Sagrada Escritura se habló también de una viña, refiriéndose al pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Y Dios la cultiva y espera muchos frutos de ella. Pero en los momentos cruciales este pueblo elegido da la espalda a Dios y no es capaz de recibir al enviado de Dios, permanecer unido a Dios a través del tronco de la vid y producir fruto. Por eso Dios se crea una nueva viña enviando a su Hijo Jesucristo. Pero eso sí, hay que estar plenamente unidos a Él para que podamos también nosotros tener vida y producir fruto. ¿Cómo estamos unidos a Cristo, los discípulos? Bueno, primero por la fe, creer en Jesús, aceptar a Jesús. Segundo, por la obediencia a sus palabras, a sus enseñanzas que expresan verdaderamente la fe. Y tercero, en la comunión que se da también a través de la oración y a través de los sacramentos. Nosotros estamos llamados a producir muchos frutos en este mundo. Justicia, verdad, paz, armonía, progreso, solidaridad, respeto, frutos que el mundo espera de nosotros. Y no podemos producir esos frutos si nosotros no permanecemos unidos a Cristo. Podemos tener bonitos momentos de inspiración, buenos deseos, pero perseverar dando fruto al Señor que el Señor espera de nosotros y que el mundo necesita, solamente es posible si permanecemos unidos a Cristo. Yo hoy quiero darle gracias a Dios nuestro Señor porque un día como hoy, pero hace ya muchos años, el 18 de mayo de 1974, recibí el sacramento del orden sacerdotal en el grado del diaconado. Hay mucho que dar gracias a Dios, pero también muchos aprendizajes de que si no estamos unidos con Cristo, es en vano nuestra pretensión de enseñar y de acercar a las demás personas a Dios. Solamente unidos a Cristo podemos ejercer verdaderamente este ministerio y hacer que la vida que queremos compartir con los demás sea realmente la vida de Dios, la vida de los discípulos de Cristo. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos acompañe siempre. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te esperamos en Evangelio y Vida. Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!